Olga, vendedora de lácteos del mercado central, explica que ya están trasladando a los consumidores las alzas en los costos de quesos y cremas, las cuales rondan entre 20 y 40 centavos de dólar. Al igual que ella, otros vendedores confirman estos aumentos. Sí, se ha sentido. Ha subido un poco porque ya estaba carito, ¿verdad? Pero estábamos contentos que ya estaba bajando. Pero ahorita ya va otra vez para arriba. Sí, ahorita ya, porque ya recibimos productos más caros, tenemos que subirle por lo menos los 10 centavos, 15 centavos. ¿O lo que le suban ellos a nosotros? 20 centavos lo máximo. Y cuénteme, ¿qué sucede con ese aumento de precios? ¿Se le está trasladando ya al consumidor final o todavía no? Sí. ¿Cuándo viene ese aumento de precios? Hace una semana. Los vendedores manifiestan que las alzas se deben al aumento de costos de compra y venta al por mayor, situación que llevó a la Defensoría del Consumidor a iniciar verificaciones de precios en distribuidoras y vendedores para evitar especulaciones. Quienes violen la ley enfrentarán multas de hasta 500 salarios mínimos. Dentro de las labores que vamos a realizar este día, también están procedimientos para poder identificar si existe justificación de los precios que se están comercializando por parte de los diferentes comerciantes, sobre todo el tema de los importadores. Vamos a hacer las verificaciones correspondientes para poder confrontar que los precios de importación estén acordes a los precios de venta que se están comercializando acá en el país, a efecto de evitar o de poder advertir cualquier incremento justificado de precios y a partir de esto poder aplicar nuestro marco legal que establece la práctica abusiva de poder sancionar a aquellos comerciantes que incrementen de manera injustificada los precios de los productos que puede llevar o conllevar una sanción de hasta 500 salarios mínimos. Este tipo de supervisiones continuarán para evitar que vendedores de lácteos aprovechen las fiestas agostinas para aumentar precios en esos y otros productos de alto consumo, informó para la red salvadoreña de medios Rommel Hernández.